¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva edición y hoy me encuentro gente con uno de los mejores juegos de este año. Salió hace muy muy poquito, hace unos días, y es Genshin Impact. Este juegazo gente de RPG, con un estilo muy parecido a lo que es Zelda. No sé si jugaron Zelda de Nintendo Switch o lo han visto, pero bueno, es un juegazo que vale la pena. ¿De verdad que vale la pena este juego? Y nada, lo estoy disfrutando, quería compartirlos con ustedes porque realmente es un juegazo, un muy buen juego. Gráficamente está excelente, no puedo decir nada, gráficamente es súper bueno. Es de mundo abierto, como ven, podemos hacer millones de cosas, como escalar, recorrer todo el mapa. O sea, el mapa es inmenso porque es de mundo abierto. Bueno, y tiene misiones para hacer, otro tipo de misiones libres. Creo que es un juegazo. Lo que sí está barrita, ven, cuando escalamos se va gastando. Recién lo comencé el juego, no tengo mucha idea, pero sí quería compartirlos con ustedes. O sea, quería compartir este juego porque realmente vale la pena. Es un juego muy, muy bueno. A mí me impactó los gráficos. Los gráficos realmente me encantaron. Se destaca mucho por los gráficos. Vamos a poner acá, vista de pájaro. No sé dónde tengo que ir. Ah, tengo que seguirla. Realmente recomendado el juego. Lo que sí les puedo decir, gente, que pesa muchísimo. Anda pesando unos 6 GB. Creo que la descarga, luego que te descargas el juego, son 6 GB. Eso sería lo único malo, entre comillas, pero es obvio que un juego de este estilo, multiplataforma, porque también recuerden que está en PC, va a pesar eso. Súper lindo. ¿Ves? Nadás, hacés muchísimas cosas. Qué juegazo. Los controles súper fáciles. No tengo nada para decir con los controles. Está bien optimizado. Esos gráficos de anime, parecidos de anime. Tiene una historia muy, muy buena también. Bien, desbloqueamos el mapa, por lo que veo. Me encanta esto de interactuar. Lo que sí realmente reconozco, no me gusta mucho cuando los juegos son muy hablados, pero está bastante optimizado, bastante rápido todo. Guau, nueva misión. Vamos a hacer las nuevas misiones. ¿Qué es esto? Acá los golpeamos. Acá los golpeamos. Muy bueno. Aquí está la estatua. Tengo que matarlos a todos. No sé, ustedes déjenme en la cajita de comentarios a ver qué les parece este juego. Es que a mí me encanta. Quiero hacer una especie de campaña, o sea, traerles una serie de este juego, si les gusta. Les voy a traer todas las misiones, o sea, todo lo que voy haciendo en el juego, lo voy a guardar. Lo voy a ir guardando, o sea, grabando. ¿Tengo que seguir matando a estos bichitos? Guau, ¿no mueren más? A ver, a ver, ahora. Vamos a tener presionado. Estos son los poderes animales que obtuvieron de la estatua de los 7. Muy bueno. Me está encantando. Vean los colores, vean los gráficos. No sé gráficamente si está a tope o no. Eso no lo sé decir. Luego me voy a fijar eso. Pero sí lo que puedo decirles es que está súper optimizado. Vean esto. Vean los animales, todo. Los pájaros. Es increíble, ¿eh? Vamos a hacer esta misión y creo que voy a hacer una pausa. Así luego les puedo traer otro video para hacer un tipo de serie, como les digo. Vamos a juntar todo esto. Vamos a juntar todo esto para luego. Me gustan mucho este tipo de juegos. Me gustan mucho este tipo de juegos. Sobre todo si jugaron Zelda. Lo van a entender. A mí me encanta. Lo que sí reconozco es que mi celular está un poco caliente. Eso sí que reconozco. Pero nada, gente. Hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su pulgarcito arriba. Las primeras impresiones de Genshin Impact. Luego les voy a seguir trayendo videos. Vamos a hacer una especie de serie. Así que nada, gente. Esto es todo. Yo me despido. Chao. Chao. Eso fue cerca. Pero el tiempo ya está...